Cuando llega el amor, que bonito, el pobre corazón Quiere salirse, huir de la prisión Que lo restringe, para volar, correr, al mundo libre Nace un nuevo sol, en el infinito Las rosas de Rosal, cantan bonito Es solo ilusión, el sol es el mismo Y en el jardín las rosas, nunca han cantado Que viva el amor, que viva el amor Aunque nos tenga llorando, pero que viva el amor La fuente del jardín y su arco iris Vuelan de flor en flor, las mariposas Una real sinfonía, de hermosas notas En el viento que va, besando las rosas Pero cuando se va, cuanta tristeza En todito el jardín, pura hoja seca Donde livió la flor, solo varañas El corazón regresa, a su fría celda Que viva el amor, que viva el amor Aunque nos tenga llorando, pero que viva el amor Arco al agua, que viva el amor Gracias.